Insólito, un antisocial se sustrajo el dinero de las ofrendas de la iglesia ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Los moradores del sector no salen del asombro, el hecho fue captado por las cámaras de seguridad. Van a ver cómo trabaja este señor. El hecho se registró en la iglesia que está ubicada en el sector de Saúl C6, esto en el norte de Guayaquil. Un individuo logra entrar a la misma, aparentemente por el techo, durante horas de la madrugada. Y sin saber que estaba siendo captado por las cámaras de seguridad, el sospechoso se lleva el dinero de las ofrendas, con todo y ánfora. Es por ello que la policía da más ronda por el sitio, pues queda claro que la delincuencia no tiene respeto ni siquiera por la casa de Dios. Todos estos actos son rechazables, pero no que es un barrio que esté súper contaminado. O sea, eso es un sacrilegio y un pecado, porque verdaderamente esas son ofrendas que dan los feligreses para que siga la obra del dispensario que está aquí. Y hay parrocos que vienen y hacen buenas obras. Los moradores de la zona se han sorprendido, pues acotan que en esta parte del norte no se ha generado conflictos, pero que no deja de impresionar lo que aquí ocurrió. A eso yo le llamo unas personas que no tienen, pero lo que se llama, nada, ni amor propio. Llamarle a una iglesia, eso no es tan ni siquiera... Inmoralidad. Personas, ¿cómo se dice? Antisociales. Los mideos ahora son investigados por autoridades de fiscalía y también por la policía. Esperan en poco tiempo reconocer al sujeto que ingresó y se llevó el dinero de un lugar sagrado. Informó Julio César Saona. No sé.